Y el que todo a mi me quieren robar la base Pero yo soy el suero de O'er de la calle con fácil Y cuando cae la noche salimos a la búsqueda Salimos a sueñarnos de la atmósfera Salimos a deshacer Dime que van a hacer Pa' hacer lo que pase Que es la que hay, corillo Aquí sí, MC Tony3, de la Opinión del 23 Con un nuevo video, este va a ser cortito Estoy super pompeado, mano Acabo de terminar Bueno, cuando estoy grabando este video Fue la misma noche Cuando Duke ganó Por un puntito Fue un caje chivo de madre Tengo que admitir que, wow, pasó un susto Uff Pero empecé a gritar, casi no tengo voz Wow, la pasé durísimo Gané una apuesta Pero no vengo a hablar tanto de Duke Yo sé que A ustedes no les importa tanto eso O por lo menos no tanto como a mí Ustedes quieren escuchar de los Yankees Yo estoy hasta uniformado de los Yankees Cora nueva, camisita nueva Poco caro, costó como 80 pesos Pero está bien los vales Y tenía que estrenarla hoy Un día especial Ya casi empezamos el season O sea, que lo estaban bajando Con el cambio que hicieron Recientemente Y yo empecé a joderlo Lo cambiaron Lo cambiaron Pero obviamente no dije Lo cambiaron de equipo Yo solo dije Lo cambiaron Para asustarlos Pues tenemos un vacilón Ellos a cada rato me vacilan Con Tyler Wade Ellos saben que Tyler Wade Y yo no nos llevamos Yo soy un chamaco Súper talentoso Rápido Defensa elite Pero siempre para mí Está overrated Nunca me ha encantado Pues les hice esa pequeña broma Pero otros cambios así Domingo Germán Hizo el equipo Luis César Hablando de Luis César Es más, creo que voy a hacer El título del video En base a Luis César Para mí Luis César Ha sido En mi opinión La sorpresa más grande De todos los spring training En cuanto a los Yankees O sea, la sorpresa Del jugador Para mí fui Luis César Cada vez que lanzaba Era quality innings Una efectividad Menos de uno Asesino en serie Mano, me encantó Yo creo que él debe tener Un spot En la rotación A lo que llega Sabate y Severino Pues yo creo que Luis César debe tener Hasta prioridad Por encima de Gigo González A ese nivel Me encantó lo que hizo Luis César Tanaka Lo tengo en varios fantasy Asesino en serie Durísimo Súper efectivo Yo creo que ya estamos ready Después viene Paxton Hub Ha cerrado mejor No había empezado muy bien Yo se los había dicho ya No había empezado muy bien Pero Ha sabido cerrar gente Yo creo que eso sería todo Por ahora Dan Papi Gracias por llegarle Saluda aquí a El Convete Antes de irte Y me lo corría Hola y adiós Chigo Se nos va Dale papi Te veo el 30 Eso va a estar Duro Sí, obligado Dale papi Te me cuidas Arre Pues sí gente Yo creo que eso ya sería todo Por ahora Videito cortito Y sí El picheo ha estado bien Después les doy update En cuanto a En cuanto Al update de lesiones Y eso Aaron Hicks Quizá empiece en el DJ El Betance Quizás también Pero Creo que vamos a estar bien gente Me despido Este fue CMC23 Ustedes ya saben Síganse suscribiendo Que ya pasamos los 2200 Gracias también a todos los que han comprado el Season Pass Conmigo Que se lo agradezco un montón Todo el mundo me está diciendo Sí en sí Me estoy curando con los huevos Gracias a ti Gracias por vendernos los tan baratos Un millón de gracias De nada Gracias a ustedes por Por confiar en mí Síganse suscribiendo Vayan a darle like a la página En Facebook ¿Qué tú hiciste? ¿Tú acabas de joder en el día de antes? Salió que a mí el video Ni me di cuenta No Wow Este Suscríbanse y denle like A la opinión del 23 Escríbanme al inbox Si quieren cualquier cosa Fanáticos de New York Yankees La guerra del béisbol Que venimos con dos o tres podcasts Póximamente Esta semana no pudimos grabar Pero Vamos a retomar la semana que viene Y la guerra del NBA Que Prontito voy a hacer live de NBA Porque estoy loco por hablar De Sayon Williams Son más a fondo Y de mis duquitos Este fue CMC 23 De la opinión del 23 Y nos vemos la próxima Cheque Peleando Fumando Adentro de la disco Gastando No me venga fronteando De dinero Nosotros controlamos En el gasteo También en el maquineo Nosotros estamos poniéndoles A sentir la presión Desde la torre de Contra Dímelo Dímelo El de la Jota De la Jota Con el del contra Dímelo No me venga fronteando No me venga fronteando